Bueno, está Carolina Navarro, que es la referente de la delegación 9 de julio del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, buen día Gustavo, la verdad que muy contenta siempre de que me recibas y que nos brindes el espacio. Todo bien, hermoso día. Sí, tal cual. Esperemos que no llueva. A la tarde, a la tarde. Ustedes ahora en un rato van a estar en la niña, así que ayer adelantamos que van a estar en la niña, así que que se preparen para la De hecho, la semana pasada íbamos a la niña y lo pasamos por la lluvia, así que bueno, menos mal que la lluvia se va para la tarde y no a la mañana. Por eso, hoy le llevan la lluvia a la tarde. Bueno, un poco la invitación, Carolina, es que la gente conozca todas las actividades que se vienen desarrollando, que suelen ser muchas, importantes, y la asistencia que están teniendo aquellos sectores más vulnerables en el distrito. Sí, desde el Ministerio, desde el CDR venimos trabajando, cada programa que dispone y pone a disposición el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, a la institucionalidad del Centro de Referencia, que es la puerta de acceso, como siempre digo, del Ministerio para los vecinos y vecinas de 9 de Julio. Asesoramos y acompañamos en cada programa que está a disposición y a quienes cumplan o no requisitos. Diversos programas, la mayoría siempre articulando con los distintos organismos, principalmente con ANSES. Tenemos el programa Mi Pieza, que es un programa que tiene sus requisitos, pero que ha llegado a muchísima cantidad de vecinos de 9 de Julio. El programa La Tarjeta Alimentar, que ese sí es un programa que vivimos trabajando continuamente con ANSES, en consultas y asesoramientos. Lo bueno del programa es que ya no hay un pedido para la incorporación, para percibirla, sino que se hace directamente desde la base de datos que se actualiza y cuando registra que la persona está en condición y cumple requisitos, se le asigna automáticamente. Después pensiones, monotributo social, convenio 63, que también se denomina ADENDA, ayudas directas, DATSE. El DATSE es un programa que pertenece a la Dirección de Asistencia Directa de Situaciones Especiales, que es muy importante. Por ahí falta un poquito más de conocimiento para la sociedad, pero lo importante es que cada uno que necesite ser beneficiario de ese programa llega al CDR. Distintos programas que van mencionando y que van saliendo, que vamos trabajando desde el centro de referencia. Y el potencial trabajo también. Bien. ¿Qué cantidad de familias ustedes en el distrito están constantemente en los distintos programas? ¿Tiene esa estadística? No hay una estadística porque es algo que va cambiando mensualmente en la realidad. Y también depende de la cantidad de programas que nosotros tengamos a disposición en el momento. Hay programas que se encuentran activos en determinados momentos del año y hay otros que se cierran por determinado, por ejemplo, en este momento hay un cierre de ejercicio presupuestario, además de una elección de por medio. Entonces, quedamos como en el medio, por ejemplo, del programa de ayudas directas. Sabemos en qué momento hay que dejar de gestionarlas porque entran en un proceso de cierre que puede que durante varios meses no haya respuesta. Entonces, lo que intentamos es lo que se gestiona que salga y esperar a que se genere una nueva apertura de ese programa. Claro, el año electoral debe dificultar todo ello, ¿no? Y es la realidad que sí. Sí, que tendría que ser. No solamente, no debería, pero es una incertidumbre que se genera en cuanto a la labor, claramente, a la gestión. Bien. Y en ese sentido, a través del ministerio, por decirlo de alguna manera, Radio Pasillo, ¿qué información están recibiendo ustedes en función de cómo puede ser el resultado electoral? Y la realidad es que nosotros trabajamos, como escuché ayer a gusto, para un espacio que es Unión por la Patria y estamos militando para que nuestro candidato Sergio Massa sea presidente del 19 de noviembre, claramente porque sabemos lo que propone un candidato y lo que no propone el otro candidato. Entonces, es seguir trabajando en la misma línea, territorio, con la gente, acercando cada programa como lo venimos haciendo y llegando cada vez a más vecinos y vecinas para poner a disposición los programas que se encuentran a su disposición. Bueno, resultados no tenemos, claramente, pero bueno, a lo que vamos es a seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo y bueno, después, el 19 de noviembre, los vecinos y vecinas del 9 de julio, como los argentinos y argentinas, decidirán a quién acompañar como presidente para la Argentina. Efectivamente, por los próximos cuatro años, con todo lo que está significando esta crisis, la incertidumbre, ¿no? Exactamente. Así que vamos a ver qué es lo que va a decidir la ciudadanía. Como decías, lo que se observa son propuestas y por el otro lado más no o críticas que propuestas propiamente dichas, ¿no? Sí, yo creo que se plantean dos modelos de país totalmente diferentes. Por un lado, tenemos un candidato, Sergio Massa, que cuando te cuenta las propuestas que tiene para la Argentina como presidente, no necesita lectura porque sabe lo que quiere para los argentinos, sabe lo que necesita el argentino y te habla de mayor cantidad de derechos, de apertura de una reforma laboral necesaria para los trabajadores, no el saque de indemnización como plantea Javier Milei. Estamos hablando de alguien que acaba de modificar un decreto, que establece un decreto del 565 de este año, anunciando que el Potenciar Trabajo pasa a ser parte del programa de inserción laboral, así que todos los titulares del Potenciar Trabajo pasarían a formar parte del programa de inserción laboral que quedaría bajo la órbita no del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, sino del Ministerio de Trabajo. Es un anuncio que veníamos esperando, va a ser un programa que va a estar bajo órbita del Ministerio y que el Ministerio va a llevar adelante capacitación laboral para los titulares, el fortalecimiento de que cada titular esté dentro del mercado laboral y también, aparte de esa inserción laboral, de alguna manera, reordenar y poder controlar esa contraprestación que por ahí estaba faltando. Sí, además como un pase natural, que es una queja constante de muchos sectores de la sociedad, o un pedido, en todo caso, de muchos sectores de la sociedad, y a partir de ahí, bueno, se convierte en una realidad. Exacto. Y conjuntamente con ello, con un periodo de transición importante de acompañamiento a las dos partes, en todo momento. Todo igual. Así que va a facilitar también las empresas que necesiten mano de obra y la tienen. Exacto. Sí, también el anuncio de que los pensionados pasarán a formar parte también del mercado laboral pudiendo trabajar y no perder el beneficio a aquellos pensionados con discapacidad. Me parece también una decisión sumamente importante. Claro, porque hay personas con alguna discapacidad que hay actividades que las pueden estar desarrollando, y de hecho muchos las están desarrollando, o lo informal o donde fuere, pero que están con un trabajo. Sí, que necesariamente hay gente que viene y te dice, quiero trabajar y no puedo hacerlo o no lo puedo hacer porque percibo una pensión. Entonces me parece una medida muy importante. Claro, claro. Entonces a la luz de ello, claro, dices, bueno, si puedo tener una pensión por discapacidad. Sí, no. Pero bueno, la verdad es esa, que se plantean dos modelos del país totalmente diferente, y claro está, uno, como dije anteriormente, cuando te cuenta lo que quiere o lo que propone para el país, no lo lee, sabe lo que plantea y te habla de unidad nacional, y otro candidato que, bueno, viene a plantear, que necesita leer lo que quiere contar y quiere proponer, porque entiendo que plantea, en cuanto a sus medidas tiene una inestabilidad cambiante, continua, y no habla de unidad nacional claramente, es un generador de odio, y que claramente no plantean el mismo modelo de país. Carolina, y desde la delegación que vos conducís el 9 de julio de desarrollo social, ¿qué mensajes son los que llevan semanalmente cuando van ahora a la niña, por ejemplo? ¿Qué se aborda? ¿Qué es lo que se le brinda a los vecinos de la niña? Nosotros seguimos trabajando normalmente, sin especulaciones, así que seguimos con los programas, con los distintos programas del Ministerio, la gente se acerca por cualquier consulta, también un programa que manejamos desde el Ministerio y en articulación con INTA es Pro Huerta, en las localidades nosotros llevamos semillas cuando tenemos a disposición y nos las brinda INTA, así que bueno, vamos al pueblo a que la gente llegue, se acerque al abordaje y se saque todas las dudas y consultas, se asesore y acompañamos en lo que fuere que sea necesario. Ah, bien. Sí. Y la recepción es buena. Sí, los vecinos siempre están agradecidos. Nosotros creemos que la actividad que planteamos en algún punto hace, yo digo, casi tres años, porque para mí arranca con la pandemia, fue una actividad que ojalá que se siga manteniendo en el tiempo, porque no solamente estamos ahorrando un viaje del vecino, sino que le estamos llevando al organismo a la localidad. Esta semana estamos en La Niña y en Quiroga, la semana que viene en Morea y en Patricios, si llegamos a localidades que no están a 15 kilómetros, son localidades que están muy lejos, que cuesta, económicamente es un gasto, así que la verdad que me parece que es una actividad que tiene que quedarse, que ojalá que se siga manteniendo y que perdure. Bien. Y en el caso de La Niña van a la delegación. Exacto. ¿Y en Quiroga van al centro de jubilados? En Quiroga vamos al centro de jubilados. La actividad, como lo dije anteriormente, es una articulación de los distintos organismos nacionales y provinciales. En un primer momento, cuando planteamos la actividad, sí articulamos la llegada del abordaje territorial con el municipio, pidiendo, como estábamos en pandemia, el espacio para poder llegar y por ahí seguramente hay unas medidas de seguridad. O sea, con el tiempo fuimos por ahí manteniendo relación con los centros de jubilados, entonces dejamos por ahí de articularlo con el municipio porque era una actividad propiamente de los organismos nacionales y provinciales. Así que, bueno, vamos normalmente a todos los centros de jubilados, excepto en La Niña que vamos a la delegación. Todo ese trabajo que se hizo en pandemia de cuidado, de protección, de asistencia y demás, ¿la gente lo tiene presente? ¿Eso ya quedó en el tiempo? Yo creo que hay gente que sí, pero bueno, también sostengo de que la gente por ahí se olvida. Se olvida. Sí. Están pensando más en mañana que en lo que... Exacto. También en el ritmo de vida, ¿no? No, no, por eso. El tiempo, pero yo creo que cuando uno entiende lo que pasa económicamente a nivel país, piensa en todo lo que hemos pasado de acá cuatro años atrás y la realidad es que hemos, no solamente sufrió la pandemia que nos ha enseñado mucho, pero también hemos pasado por otras situaciones complicadas y creo que por eso de acá en adelante lo que se viene es un cambio rotundo y por eso creo en lo que Sergio plantea de no ir a votar con odio, no ir a votar con bronca, sino con esperanza de que la Argentina realmente cambie y que de mirada al futuro. Bueno, 40 años de democracia donde hay que hacer varias correcciones. Entonces, siempre la gente ha ido a participar, uno lo veía con alegría, con ese domingo de disfrute, de poder pronunciarse y expresarse. Salvo el 22, que la gente estaba con el seño un poco más fruncido, pero en las anteriores uno siempre ha notado la posibilidad de esplasearse. Vamos a ver ahora el 19 de dos domingos qué va a pasar. Si nos vamos a ver con seño fruncido, nos vamos a ver con la sonrisa de la participación, más allá del resultado, que la gente se puede expresar sobre ello. Y máisime que hay como una tirantez de sectores que dicen, bueno, yo no voy a votar a la masa por la razón que fuere, porque es parte del gobierno, y otros que dicen, yo no lo voy a votar a mi ley, están un poco con los no. Y vos estás diciendo, miremos con esperanza, vamos por el sí. Así sea uno u otro, pero con ese sentido de esperanza. Sí, ese es nuestro trabajo de militante y el que nunca nos vamos a cansar de hacer en el territorio. Es ir a buscar a esa persona enojada, que no quiere ir a votar, como también al que dice, sí, voy a ir a votar. Nada, es estar en territorio, hablar con la gente, seguir golpeando las puertas, nos quedan dos semanas de trabajo y hay que meterle. Como lo hicimos hasta ahora, nos quedan dos semanas. Bien. Y bueno, el pasado mañana empieza la campaña. Así que a nosotros ya nos están llegando los spots de audio de los distintos espacios. También Elena Concha nos habilitó la página oficial para no solo descargar todos los anuncios, sino que también para después informar a medida que van saliendo en los respectivos horarios, que es parte de la información que tenemos que cumplir como medios de radiodifusión. Así que ayer ya estábamos recibiendo de los espacios los mensajes y el Edacón también lo suyo. Sí, porque pasa muy rápido el tiempo. Sí. La realidad es que te pones a pensar y era ayer que estábamos viendo los resultados que se habían dado el 22 de octubre, que seguramente más de uno se ha llevado a una sorpresa, pero bueno, es producto del trabajo que uno hace en el territorio y del trabajo que hacemos los militantes, no solamente de ir a golpear la puerta, sino de estar viendo quién fue a votar, quién no fue a votar, porque ese también es un trabajo que se hace de lectura de padrones. Así que bueno, esperemos que tenga su resultado como lo tuvo el 22 de octubre. Bien, ¿vos observabas que personas muy mayores también se sumaron el 22 a votar? Sí, muchísimos, muchísima gente se sumó a votar. O sea, hubo una gran concurrencia de votantes que no habían ido y que eran mayores de edad. Bueno, ayer una señora quedó registrada por la decisión de la justicia electoral, 104 años, no estaba en el padrón. Un hecho muy simpático, pero también hay toda una razón de eso. En la PASO no se encontró en el padrón. El 22 de octubre no se encontró, ya había empezado a hacer la gestión, el 22 de octubre no estaba en el padrón. Y fue ese, fue en queja. ¿Por qué no está en el padrón? Yo tengo 104 años y quiero votar. Bueno, cuando se hace la depuración de padrones, pasados los 101 años, 102 años, automáticamente lo sacan por la edad, por la presunción de que no se vive, porque todavía no se terminó de hacer el confronte de información cruzada de los que viven y de los que no viven, y conjuntamente con ellos por la no obligación. Bueno, la mujer se quejó. De que no estaba. La ayudaron, hicieron la nota y la justicia electoral la decidió que la... La inglorieron. Magdalena Córdoba, se llama. Mira, no lo había leído. Y la tienen que poner al bajo de todo en el... La agregaron. En la mesa que tiene que ir a votar, y va a ir contenta a votar. Sí, nosotros acá contábamos una mujer de 99 años en Junín, que fue a votar con mucho entusiasmo. Otra de 90 y algo en Morea, una de 93 de 9 de julio, que fueron... Es que eso prees lo que uno dice. Con sentido de esperanza. Ir a votar con sentido de esperanza, pero indistintamente de lo que se elija. Uno pide que vayan a votar. Que vayan. No, porque es el compromiso en 40 años de democracia. Yo no concibo en 40 años de democracia a alguien que diga que no voy a votar en un sentido afirmativo. En un sentido afirmativo. Porque hace a la responsabilidad. Cualquiera sea el candidato. Hace la responsabilidad. Y creo que todos tenemos que pronunciarnos. Sí. Estoy pensando por dentro que leí a Brandoni, Luis Brandoni, que dijo que no iba a ir a votar porque él ya había votado el 22 de octubre y claramente ninguna de las dos fuerzas que habían quedado lo representaban. Y ahí es donde vos decís, expresarte, decir no voy a ir a votar ante tanta audiencia, a veces no está bueno, pero bueno. No, y uno creo que se ha comprometido no solo desde el teatro con trabajos muy importantes como actor, sino también como político y las representaciones que ha tenido en el Parlamento. Tal cual. Bueno, eso me parece que no es bueno para la democracia. Pero a lo mejor él también lo hace en función de la edad que no tiene la obligación de ir a votar. Sí, justifica por ese lado. Sí, pero más allá de eso, los mensajes de referentes que tienen un público, un cariño, que la gente lo sigue y demás, desde lo que fuera, desde la política o como actor, también hay que ser muy medido, muy cuidadoso en 40 años de democracia. Tal cual. Yo, particularmente, en 40 años de democracia, entiendo que la gente debe ir a votar y expresarse a través del voto, de la forma que lo haga, no quedarse en la casa. Y cualquiera sea la edad que tenga ganas de ir a votar, obviamente, más allá de esa obligación. Porque hay personas con 75 años que están fantásticamente bien, lúcidos, activos, dinámicos, y lo pueden hacer sin inconvenientes. Así que bien. Carolina, ¿algún otro dato, algún otro hecho que nos quieras narrar de interés para los teleoyentes? No, agradecerte. Agradecerte por el espacio que siempre nos brindás. Y bueno, recordar que hoy vamos... Es de ustedes, yo siempre digo lo mismo. Es de ustedes. El medio es de la comunidad. Recordar que hoy vamos a estar en La Niña, que el jueves vamos a estar en Patricio, en Quiroga. Me halla escuchar a gusto. En Quiroga. Y bueno, vamos a ir avisando en qué localidades estamos cada semana. Bien. Bueno, está lindo Quiroga. Ahí preparándose ahora para los 90 años de la iglesia. Todas las localidades están lindas. Tienen su encanto. Tienen su encanto. Pero bueno, a mí una de las que más me gusta del distrito, que las de Quiroga se me enojan. Claro, porque yo nací y me crié ahí. Es Dudignac. Tiene todo un perfil de ciudad pequeña. Pequeña, sí. Y como si fuese de libro, de cuento. Sí, estuvimos el viernes en Dudignac. Íbamos el jueves y pasamos para el viernes por lluvia. En Dudignac es una de las localidades con mayor cantidad de personas que asisten al abordaje. Este último no fue tanto porque llovía, pero van desde 60 hasta 90 personas cada vez que vamos. Mirá. Sí. Es muchísimo. ¿Y sí? Para nosotros es una alegría inmensa. Sí, claro. Carolina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.